Señores, el exponente urbano dominicano de la Alfa se presentó a casa llena este sábado en el Madison Square Garden. El tercer concierto de su gira, la leyenda tour de Denver USA Tour. Señores, también debido a toda la adrenalina que tenía la Alfa, tendrá que pagar una multa realmente por acceder a la hora. Señores, se pasó con una hora de más y realmente tendrá que pagar una multa porque se llevó de la emoción y complaciendo a su fanático. Señores, enhorabuena al que soñan siempre ser positivos y agarrarse de Dios porque el Alfa viene de lo más bajo. Realmente una persona muy pobre, muy humilde y está logrando muchas cosas. Al que siempre hay que tener la humildad, agarrarse de Dios y tener perseverancia y nunca perder la fe. Te invito a suscribirte al canal, que nos apoye con un like. Muchas bendiciones. ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video!